Son las 2.30 de la tarde y de esto también debe enterarse. Alicia Bárcena aseguró que la estrategia mexicana de movilidad humana seguirá el próximo sexenio. Dijo que México busca ser un país de origen que impulse la integración laboral migrante. Afirma Claudia Sheinbaum que ferrocarriles de pasajeros tendrán un boom en su gobierno. En su estrategia de prosperidad compartida señaló que existe un gran mercado para generar más líneas. Tras las pasadas elecciones, el INE señaló que más de 1.800.000 mexicanos deben renovar su credencial para votar. Aprueba el IMSS que niños y adolescentes con discapacidad auditiva reciban implantes cocleares. Zoe Robledo dijo que esto se logró gracias a una visión humanista. En el Estado de México alertan por aumento de homicidios en Cuautitlán y Ecatepec. Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad, dijo que ambos municipios son un foco rojo.